qué onda caramelos cómo andan todo piola hoy les voy a tener un vídeo muy especial para mí porque vamos a modificar un vehículo que cuando entre les digo un vehículo que hace rato que estoy buscando y que por alguna extraña razón no sé si me volvió la misión no sé si será normal o les pasar a todos pero no lo voy a conseguir pero acá está el bochito que tú le dan a ver se llama bf willy compactos de la categoría ok el nivel de prestaciones ya lo tengo todo listo así que eso no hay que modificarlo ahora vamos a ver las pinturas comparar qué estilo tomamos de incendio llama horror roto, llamas moradas, camuflaje, camuflaje de fluido, árido, el herbi el herbi, italiano el bil, oxidado granero, oxidado de carreras, óxido coral, hipi teñido está bien psicodélico esto hipi floral hipi paz hipi patrón y qué teníamos antes hasta ahora no lo voy a poner más, vamos a ver más adelante lo ponemos hacia arriba a defensa, defensa frontal vamos a ver qué tenemos, un defensa pinta Sprinter de plástico hospital principal, hospital secundario, hospital de carbono sin defensa de hospital sin defensa de hospital subundario sin defensa de hospital de carbono barra productora extendida barra productora buggy barra productora baja barra productora inyección barra productora extendida cromada a una banda boludo no sé si hacerlo en carreras, clásico vamos a hacer un stance así que sin defensas no sé cómo quedará sin la defensa con el splitter vamos a poner 2 defensas traseras opa, opa queda en estilo todo terreno vamos a sacar la arena entonces ya estaba, escapes qué onda con ese escape mío ah, está muy rarito voy a poner esto, es un poquito más grande estos me gustan mucho pero sobresalen demasiado esto de acá, escape grandes salpicaderas, a ver qué hay tapasparos ¿qué es esto? no me gusta voy a afrontar el que hace un pequeño ensanche de guardabarros no me gusta carbono no 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 eso es más por un estilo ah, pará que hay más lo mismo pero si a las de atrás lo ponemos todos tapasparos o no? vamos a ponerse la arena para que tenga algo distinto costo secundario carbono antinieblas costo antinieblas secundario costo antinieblas secundario costo antinieblas de casa kit de aventura así que se puede hacer rogue flax no importa luces luego lo vemos entonces lo vimos flax no importa vamos a poner esta la bachera jaula de seguridad cambia solo en el interior verdad? si no sé si no cambia nada en el interior tollo pílculo de cerró principal pílculo de cerró secundario porta equipaje kimitage stop de escapada ployera porta equipaje bomba de neumatica chero ja ja no sabés si queda perro eso no sé si se podrá comprar de vuelta para tener una si stance y uno frow no juego vamos a ver vamos a tratarla se cambia a la tata A este me gusta más, menos aparatoso, aunque el otro de madera queda pacherito, vamos a ponerle así, si yo me gusta, palones, los básicos, cromados, tipo principal, secundario, todo terreno, vamos a poner unos cromaditos, alerones, que se le puede poner, que es eso, a ver, mirá el lado positivo, no se bubea con la tabla, che, quedaría muy bueno también off-road, si quieren off-road, en los comentarios escriban, si quieren la versión off-road, y si obviamente se puede volver a comprar, si no modificamos, también puede ver, suspensiones, como stands, demasiados stands, esta que es la más baja y no, que si esta, es la más baja y no se tuercen demasiado las ruedas, ya que la última solo tuerce las ruedas, no se baja mucho, ya estaba, ya estaba, ruedas, rines, hay una de, más que puede ser, que son parecidas a esa, no, que ver, ah si que había, vamos con esta, no quiero pintarlas del color del fresco, también había unas así, me parece, Ahora que voy a cambiar el color de los rims, porque no veo bien la de cualquiera, cualquiera. Ahora si, modificamos bien. Dos Raiders dijimos, creo que había una igual, aunque no sé si cambiará el diámetro, será muy chico. No, no es igual. Ah sí, sí, te cabía una. Al cual quedamos. Que llanta es más grande y más pulgada. Son igual. Ah, pero a los Raiders le voy a poner cara blanca. Le quiero poner cara blanca, ya que va a ser unos TAMs. Vamos a checar las Burbanas, a ver que tal se ven. No me gusta para nada. Estaría bueno que se le pudiese dar una buena altura para ponerlas todo terreno. Color de rollo y globo, lo vemos. Diseño enumático, eso. Cara blanca, quería. Mejora de neumático. Vamos a ponerle. Un monomático, negro. ventanillas, no, no quiero vamos con la pintura, 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 repintado, color principal ok, me quedo ahora, el rosa no me gusta, no me gusta, no me gusta metálico, vamos con crema, vamos con crema, no se me puede ir bien encarado, vamos con encarado blanco color secundario antes la cruz tenía un color celeste que estaba muy bueno ahora él no está más vamos a ver que conseguimos los azules azul claro un bordeaux un rojo, si, estilo rojo, oscuro, 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 como se diga se me olvidó da, se me olvidó de la, se me olvidó de la, ve' como se ardaba Creo que va a quedar muy claro. El color principal es nadgarado, a ver si cambia algo en el color secundario. Azul ultra. Se ve más holi. El color de acá va a dos. Ah, el interior. Vamos a observar el exterior. Azul, claro. Me gusta, qué cachero. Ahora no lo poníamos porque no, me gusta. No quiero. El roplo ya lo vimos. El parachoques delanteros voy a ir. Ahí está. El mismo color. El motor de la acera. No voy a cambiar nada. Motor, escape, ya estaba todo. Salpicadera ya estaba. La pala. Jackson. Luces. Faros. Blancos. Sí. Vamos a poner blanco. No. No quiero. La pintura de diseño. Se le queda algo arriba este color que no creo. No. Ah, ahí está. Ahí quedó. No. O no quedó fachero. Ah, los. Ah, los. Quería ver si es acá la pestaña o no. No recuerdo el apartado como se llamaba. Es esa motor de escape. Ah, van a salpicadera? Sí. Voy a salpicadera. A ver si se le voy a tocar acá. Estaría buena la pestaña. Ah. En secundario. No se puede. Sí se puede, pero hay que modificar. No queda la de casa. Ah, está, está, está. Fachaera a la mera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, quedó flama, quedó. Cheto mal. Ajá. La voy a... aparte. Ah, quedó chetísimo, perro. Ahí viene otra pilada. Vamos a pegar una probadita. A ver cómo va. A ver el interior. Cheto mal. Ahí. Bastito. Uy, la coqueda de que se pegan las rodas no se tiene nombre. No, no importa. Me falta la fuerza. Y bueno, Perry, este es el resultado final. La verdad que... estás fachero. Estás muy fachero. Bien stands. Hubiese querido otro splitter, tal vez. Uno sí que se vea un poquito más bajo, pero que no tenga... Una pequeña... Una pequeña curva hacia adelante. Lo demás se ve bien. Vamos a... Chequear el interior a ver qué tal está. Tenemos un motorcito. Ahí se ve bien. Ahí sí lo ven bien. Está fachero, un tío. Muy bien hecho. Por el equipaje. Como para guardar... Nada. Pero... Para guardar. La tabla ahí le da... Le da el toque, le da el toque. Bueno Perry, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Recuerden activar la campanita de YouTube. Para... Estar al tanto de todos los videos. Y sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video, amigos. Adiós. Adiós.